que se desarrollarán sin espectadores procedentes del extranjero. Así lo ha manifestado en el día de hoy, debido a los temores ligados con la pandemia del COVID-19, ha afirmado este martes la prensa japonesa, de esta manera también citando a responsables que prefieren mantener el anonimato. Yo diría que dentro de lo negativo, no va a haber presencia de espectadores extranjeros de ese país de Japón, pero yo diría que dentro de lo más importante es la realización de los Juegos de Tokio 2021, que generalmente tuvieron que ser pospuestos por el tema del COVID-19, que eran el año pasado, alrededor del mes de julio del año pasado 2020, y por el tema de la pandemia tuvo que cancelarse los Juegos 2020, y ahora se van a celebrar en Tokio 2021. La buena noticia es que se van a realizar, se van a realizar en la sede, que en realidad estaba planeada desde un principio para realizarse. Recuerde usted que también fue un interrogante si se podían realizar en Tokio por el tema de que esa ciudad ha sido muy afectada por el tema del COVID-19. Incluso se pensó en otras ciudades de otros países realizarse en un momento. Se habló también de la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Y hubo también ciertas interrogantes con respecto a la realización de este año, que hubiese pospuesto este año, pues esto definiría entonces la cancelación oficial de los Juegos de Tokio 2020 hasta nuevo aviso. Tomando en cuenta eso, que los Juegos Paralímpicos de Tokio no se hubieran pospuesto desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2020 por el tema del COVID-19. Este año, lamentablemente, como ya decíamos y como dice la información, pues no habrá espectadores extranjeros a Japón. Y entonces, yo diría que dentro de lo positivo es la realización de los Juegos de Tokio 2021. Señores, en otras informaciones, el director de las selecciones nacionales femeninas, en este caso de voleibol, el señor Cristóbal Marte, afirmó que bajo ningún concepto aceptará la asignación de 3 millones de pesos para la participación del equipo nacional femenino de voleibol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, de lo que veníamos hablando, que ya tenemos, o más bien la fecha oficial para iniciar los Juegos Olímpicos de Tokio, es para julio 23, el próximo 23 de julio es entonces la fecha oficial para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de voleibol, la Norseca, indicó también que el presidente del Comité Olímpico Dominicano, el señor Antonio Acosta, cariñosamente Colín, que hace unos días asumió el puesto como presidente del Comité Olímpico, debe de estar preparado para decirle al país cuál es la metodología que está usando el Comité Olímpico Dominicano para asignar entonces los 78 millones para los Juegos Olímpicos de Tokio y los 135 para los Juegos Juveniles Panamericanos. Ahí está la información con referencia al voleibol de la República Dominicana y también a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Qué le parece a usted, señor director, si antes de pasar a la...